Hoy nos despertamos muy felices porque los más de 250.000 niños de La Guajira arrancan su año escolar todos al mismo tiempo. Esto no ha sucedido por muchos años o por muchas décadas en este departamento y hoy nos levantamos con esa maravillosa noticia. Desde el año pasado, cuando asumimos la Administración Temporal de La Guajira, nos pusimos en la tarea de organizar el servicio educativo y para eso lo primero que hicimos fue nombrar etnoeducadores, nombrar docentes en La Guajira. Uno de los grandes problemas que teníamos era que precisamente por no tener docentes de planta, no logramos arrancar todos al mismo tiempo. Nombramos más de 3.000 docentes en La Guajira. Pero también trabajamos en las estrategias de permanencia, queremos que los niños vayan y se queden en el aula de clase y por eso organizamos el servicio de alimentación, el servicio de transporte. También complementamos todo esto con otros programas de infraestructura. Estamos invirtiendo casi 40.000 millones de pesos para más y mejores aulas en el departamento. Becas docentes con recursos de regalías, dotación para los colegios también con recursos de regalías. Hoy los niños de La Guajira están teniendo las mismas oportunidades que el resto de los niños de Colombia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!